ya no menos de lo que gana un diputado federal compañero ya no menos de lo que gana un diputado federal compañero ya no menos de lo que gana un diputado federal amigos y amigas vamos a ir a una sesión del INE porque se calentaron los ánimos vamos a escuchar a Ciro Murayama que acusa a Morena de misoginia porque dice que están atacando a Lorenzo Córdoba y a él y que eso es misoginia vamos a escucharlo a ver ustedes sigue diciendo exactamente lo mismo y no hay decreto que pueda vulnerar la constitución y que dice la carta magna en su artículo 35 que el instituto y los organismos públicos locales según corresponda promoverán la participación ciudadana y serán la única instancia a cargo de la difusión de los mismos y más adelante dice que los poderes públicos órganos autónomos las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno sólo podrán difundir las campañas de información relativas a los servicios educativos y de salud o las necesarias para la protección civil esta es la constitución entiendo que hay quien quiere volver letra muerta a la constitución desde posiciones no constitucionales y no democrática porque independientemente de que como personas estemos de acuerdo o no con algún precepto constitucional es nuestra obligación acatar la norma suprema sobre todo si se trata de servidores públicos hoy hemos escuchado la descalificación a la autoridad electoral e incluso una vez más la personalización hacia dos consejeros electorales con la pretensión de engañar diciendo que en el INE dos personas pueden tomar decisiones institucionales cuando todos los acuerdos pasan por un colegiado que se integra por once consejeras y consejeros hay una persistente conducta misógina al pretender invisibilizar el trabajo de las consejeras electorales vamos a escuchar que le responde el representante de Morena Asiru Murayama legal y legítimo que los contiene y los devuelve a su dimensión original de organizar elecciones no más pero no menos los diputados y senadores de Morena y nuestros aliados en la transformación de México hemos contrapuesto el estado de derecho a la arbitrariedad e invasión de competencias hemos contrapuesto el justo espíritu de la democracia a las pretensiones de asalto al poder público y creación de un consulado que este consejo general del INE proyectó los puntos cardinales del decreto por el que se interpreta el alcance del concepto de propaganda gubernamental contenido en la ley general de instituciones y procedimientos electorales y en la ley federal de revocación de mandato son claros y ya conocidos de todos los aquí presentes y lo más importante por la mayoría de la población mexicana que lo apoya abiertamente refrendamos la autonomía de los poderes y su capacidad de acción dentro del marco de las leyes electorales vigentes al Instituto Nacional Electoral simple y sencillamente le estamos impidiendo sobrepasar sus competencias y extralimitarse en la interpretación y aplicación de la norma a este consejo general y a la oscura reacción conservadora que ataca al presidente de México y a la cuarta transformación les decimos lo mismo que hace casi tres siglos en la revolución francesa el tercer estado respondió al rey la voluntad de una nación es la ley consejero presidente consejeras y consejeros el poder legislativo encarna y representa la voluntad de el consejero Lorenzo Córdoba presidente del INE acusa que hay una campaña malintencionada en contra de ellos vamos a escucharlo la realización del debate público es parte de una estrategia malintencionada dolosamente construida para tratar de conseguir no sé qué objetivo con no sé qué propósito la descalificación de un cuerpo colegiado agradezco a mis compañeras y mis compañeros porque lo que aquí se ha evidenciado son las falacias de esas estrategias que sin lugar a dudas implican un desapego democrático muy importante y constituyen como se ha dicho por parte de mis compañeros una profunda falta de respeto a este órgano colegiado y por ende una profunda falta de respeto también en ese sentido a la constitución el INE el INE no es su presidente el INE no es un consejero el INE es su consejo general y somos miles y miles de ciudadanos y ciudadanos mexicanos quienes integran la estructura del instituto pero también quienes trabajan de la mano de su instituto para que los procesos democráticos se realicen quería pruebas aquí están las pruebas las acabamos de escuchar y por eso agradezco mucho el hecho de que el consejo general como decía la consejera favela a pesar de nuestra pluralidad de puntos de vista cuando se trata de compromiso democrático trabaja como un único cuerpo decir que la revocación de mandato va y va muy bien no es solo un eslogan institucional que alimenta la potente estrategia de difusión institucional la revocación de mandato va y va muy bien porque avanza en tiempo y forma como lo evidencia este informe un informe que permite constatar ese hecho para quien lo quiera ver por supuesto para quien tenga otras intenciones probablemente oscuras claramente malintencionadas en términos políticos y sin duda faltas de compromiso democrático lo evidente nunca va a resultar claro la revocación de mandato va y va muy bien gracias a la renovada y poderosa alianza entre la ciudadanía vamos a escuchar al representante de morena como dice en la sesión por qué se hizo el decreto cuáles fueron los motivos vamos a escucharlo el poder legislativo el congreso de la unión ha respondido a los amagos legaloides de este órgano autónomo para controlar al presidente de méxico con un decreto legal y legítimo que los contiene y los devuelve a su dimensión original de organizar elecciones no más pero no menos los diputados y senadores de morena y nuestros aliados en la transformación de méxico hemos contrapuesto el estado de derecho a la arbitrariedad e invasión de competencias hemos contrapuesto el justo espíritu de la democracia a las pretensiones de asalto al poder público y creación de un consulado que este consejo general del INE proyectó los puntos cardinales del decreto por el que se interpreta el alcance del concepto de propaganda gubernamental contenido en la ley general de instituciones y procedimientos electorales y en la ley federal de revocación de mandato son claros y ya conocidos de todos los aquí presentes y lo más importante por la mayoría de la población mexicana que lo apoya abiertamente refrendamos la autonomía de los poderes y su capacidad de acción dentro del marco de las leyes electorales vigentes al Instituto Nacional Electoral simple y sencillamente le estamos impidiendo sobrepasar sus competencias y extralimitarse en la interpretación y aplicación de la norma a este consejo general y a la oscura reacción conservadora que ataca al presidente de México y a la cuarta transformación les decimos lo mismo que hace casi tres siglos en la revolución francesa el tercer estado respondió al rey la voluntad vamos a escuchar a Lorenzo Córdoba que yo diría que de manera cínica dice que el INE está haciendo una poderosa campaña para la revocación de mandato amigos y amigas eso se oyó a una burla a una burla al pueblo de México vamos a escucharlo es tiempo señores diputados de dejar de escucharse a sí mismos y encender por algún momento la radio la televisión para poder constatar la poderosa campaña de difusión que se está haciendo quien diga lo contrario miente el INE está organizando y a partir del 25 de marzo 275 foros de discusión sobre la revocación de mandato a nivel nacional tres federales tres nacionales 34 estatales y 238 distritales entiendo que hay quien acaba de llegar a esta herradura y no conoce la historia de esta institución o conociéndola busca ignorarla dolosamente nunca en la historia de una organización de una elección el INE y antes el IFE había organizado tantos foros o debates de discusión como va a organizarse para la revocación de mandato quien diga lo contrario miente se dice que el INE no está difundiendo la ubicación de las casillas que lamentablemente por culpa del poder legislativo la cámara de diputadas y diputados y aquí tenemos dos exponientes que son también responsables de ese hecho no pudo concretarse la instalación de las 161 mil casillas y tampoco porque el poder ejecutivo generó los recursos necesarios pero todas las listas de las casillas y tal vez vale la pena de nuevo en lugar de escucharse a sí mismos leer los documentos que se apuerdan en este consejo están siendo difundidas puntualmente conforme al plan y calendario de la revocación de mandato desde el 14 de marzo los 300 consejos distritales comenzaron la publicación en lugares públicos de los listados de ubicación de las casillas de manera preliminar datos no rollos 14 mil 459 listas de ubicación de casillas están siendo colocadas están ya colocadas desde hace varios días en ayuntamientos escuelas juntas y oficinas municipales del INE oficinas de los organismos públicos locales electorales oficinas públicas vamos a ver cómo de nuevo se burla del pueblo de méxico lorenzo coro al decir que es mentira de que dice la gente que no hay suficientes boletas lo que dice la gente es que no hay suficientes casillas solamente 57 mil de las 167 mil que debería haber puesto amigos y amigas seguramente de nuevo personas van a tener que ir a votar a 50 kilómetros de distancia como lo hicieron en la consulta para enjuiciar a expresidentes vamos a escuchar cómo se burla de nuevo del pueblo de méxico y por cierto aprovecho esta generosa oportunidad que ha abierto el debate el representante morena para reiterar a la ciudadanía la falsedad con todas las letras falsedad de los dichos de quienes dicen que no habrá el número suficiente de boletas en las mesas de casilla eso es una falacia cada casilla tendrá el número de boletas correspondiente al número de ciudadanos enlistados en ellas para votar quien diga lo contrario seamos honestos miente ni más ni menos se dice que el INE no quiere la difusión de la revocación no está difundiendo la revocación de mandato probablemente es tiempo señores diputados de dejar de escucharse a sí mismos y encender por algún momento la radio la televisión para poder constatar la poderosa campaña de difusión que se está haciendo quien diga lo contrario miente miente el INE está organizando y a partir del 25 de marzo 275 foros de discusión sobre la revocación de mandato a nivel nacional tres federales tres nacionales 34 estatales y 238 distritales entiendo que hay quien acaba de llegar a esta herradura y no conoce la historia de esta institución o conociéndola busca ignorarla dolosamente nunca en la historia de una organización de una elección el INE y antes el IFE había organizado tantos foros o debates de discusión como va a organizarse para la revocación de mandato quien diga lo contrario miente se dice que el INE no está difundiendo la ubicación de las casillas que lamentablemente por culpa del poder legislativo de la cámara de diputadas y diputados y aquí tenemos dos exponientes que son también responsables de ese hecho no pudo concretarse la instalación del asiento ahora vamos a ver esta prepotencia de Lorenzo Córdoba este cinismo en contra de un representante de la coalición haremos historia vamos a ver la prepotencia de este señor un ejemplo de tus vetos ya no menos de lo que gana un diputado federal compañero fuiste diputado federal yo gano menos de lo que gana un diputado federal compañero fuiste diputado federal yo gano menos de lo que gana un ejemplo dice Lorenzo Córdoba gano menos que un diputado federal amigos y amigas que cinismo tan grande de este señor hay que recordarle que gana cerca de 300 mil pesos y que el presidente gana 100 mil los diputados ganan 70 mil 80 mil pesos los senadores 100 mil pesos amigos y amigas un gran mentiroso por eso por eso el pueblo de México pide juicio político en contra de este señor me despido de esta información ya sabes si te gustó suscríbete a este canal y nos vemos en el próximo video en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos y nos vemos